El Salfatti y Juan José En la escala de Richter se sintió en la zona central de nuestro país Justo la última vez que hablamos con nuestro querido amigo Haroldo Maciel Él dice, por favor tengan mucho ojo y por ningún motivo vayan a descartar la zona central Dijo, en un rango que va por supuesto de las costas de Valparaíso Y obviamente la región metropolitana Se van a sentir sismos fuertes sobre 4, 4, 5 Finalmente resultó ser un bastante despertador 4, 9, que hoy día cerca de las 6 de la madrugada Varias personas aquí en la capital pudimos sentirlo Así es, se sintió en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana Tal cual como usted lo veía recién en pantalla respecto a la información oficial Esto es a 200 kilómetros de Santiago Como yo le señalaba, según la información que entregó el servicio de sismología De la Universidad de Chile Fue a 46 kilómetros al sur de la mina Los Pelambres Este sismo de 4,9 grados, según lo que informa Sismología de la Universidad de Chile Y usted lo puede checar en su página de internet Faltando 19 minutos para las 7 de esta mañana Exactamente, hay que recordar que si es que bien los focos de atención en lo que respecta a sismo Está muy concentrado, incluso con un grado irreprochable de preocupación En lo que es en la zona norte de nuestro país Sin embargo, se habían hecho poco habituales los temblores en la zona centro Menos aún en nuestra capital A excepción del que hubo hace algunos meses, obviamente, en la comuna de Ñuñoa ¿Cierto? Ahí en la vía Frey Ahí cerca de la vía Frey Exactamente, sin embargo, hoy día el fenómeno se vuelve a presentar Y se disparan, por supuesto, las alarmas Como decimos siempre acá Es, obviamente, incuestionable que la gente se preocupe Se entiende Sobre todo cuando el tema está en boga Cuando una gran cantidad de estudios, digamos, avalan De que podemos estar en lo que puede ser a las puertas De un gran sismo, como ha sido anunciado por los grandes expertos Ya sea académicos o hipotéticos Respecto al norte de nuestro país Pero que tampoco están descartados otros puntos de Chile Además que la acumulación viene desde 1877 Desde la fecha No ha existido una liberación de energía suficiente Sobre 8 Como para decir que hasta el día de hoy Desde esa fecha han pasado 140 años Lo cual indica que en esa zona en particular Se denomina como una zona de estrés Exacto Y ahí está la página de Sismología Ocurrió un sismo salfate A 95 kilómetros al este de San Pedro de Atacama Casi una hora más tarde Claro, 4,7 en la escala de Richter Esto fue exactamente a las 7 de la mañana Con 27 minutos Y también para los habitantes de la región de Coquimbo En las cercanías de La Higuera 32 kilómetros al sur Hubo un sismo de 4 grados En la escala de Richter Faltando 16 minutos para las 6 de esta mañana Es decir, una hora antes Del sismo de 4.9 Que decíamos cercanía de la mina Los Pelambres A 200 kilómetros de Santiago Y que se sintió en la región de Coquimbo De Valparaíso Y en la región metropolitana Salfar Amigos míos Al otro lado del teléfono Por supuesto Porque queremos entender Porque ya todos los pronósticos Que han ocurrido Digamos sucedieron tal y cual Como lo dijo nuestro querido Único Nuestro Grande también Haroldo Maciel Amigo mío ¿Cómo está? Muy buenos días Hola, muy buenos días Saludos, estoy bien Gracias Haroldo, ¿cómo estás? Oye, la gente viejo Bastante, digamos, sorprendida Sobre todo aquellos Que vienen recién entendiendo Este asunto de las migraciones sísmicas Tema compuesto Obviamente por ti, Haroldo Y que hoy, digamos Es la base de estudio De muchas otras personas Pero entendiendo que tú eres Digamos, el pionero En esta base de posibilidades De pronósticos de sismo La última vez que hablamos Y dije, oye, ¿qué pasa Con la zona centro? Y comienza a ver Y me dice, wow No, parece que claramente Esto de los temblores Sobre 4,5 grados Pueden comenzar a pegar En la capital Y fue exactamente Lo que ocurre Y que una hora más tarde Al parecer Emigró, obviamente A Atacama Con un 4,7 ¿Cómo se ve el panorama Así a vuelo de pájaro En estos momentos En nuestro país En cosas de temblores? Bueno Como usted ya habló Exactamente Como hablamos Ya hubo La migración Para la región De Valparaíso Y también Se fue sentido En Santiago Exactamente Como lo dijiste Y ahora Aún Tenemos que Ver que Embora la situación Se quede normal En el norte Algunos Sí, bueno Puede ser sentido Ahí En la región De Valpara Bueno Se viene ahora La tensión Para el norte De Perú Y bueno Ahora Los próximos días A ver eso Haroldo Ayer Entiendo Un sismo En Guatemala En Centroamérica ¿Tendrá relación El sismo De hoy De 4,9 Que afectó A la región De Coquimbo Metropolitana Y a la región De Valparaíso Coquimbo Por la Guatemala Y Valparaíso Por los sismo Que hubo En Ecuador Que es Un de los Los puntos Pero Estamos viendo Ahora Exactamente Hubo Ya un sismo En la costa De En la costa De Japón Ya A ver Donde Donde Podemos Un poco más De dos horas Yo ya tengo La 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 Exactitud De donde Va a pasar Los sismos De 5,6 Que hubo En Japón 5,7 ¿Dijiste? Sí En Japón Sí 5,7 Es muy cercano 6 Eso es un sismo De magnitud Generalmente Con la magnitud Que tiene en Japón Suele ser Una o dos décimas Menos Por lo general O sea 5 y di algo Que es importante Sí Solo Haroldo Para precisar Tú hablaste de Coquimbo Respecto a lo de Guatemala Y lo que pasó En Valparaíso Tuvo una lógica distinta Tú cuando te refieres Al de Coquimbo El que yo señalaba Que fue una hora antes Del de 4,9 Que fue de 4 grados En las cercanías de Higuera Justamente en la región De Coquimbo Tú te refieres a ese De 4 grados El que habría sido Reflejo del de Guatemala Y el de 4,9 Que se sintió Una hora después Y que afectó También a Coquimbo Pero fundamentalmente A la región metropolitana Y al paraíso Tuvo consecuencia En otro punto Del planeta Sí, perfectamente En el momento Nuestros ojos Ya están mirando A otro punto Del planeta Que puede ser Que pase algo Que ya empieza A sentir los reflejos Que la región De España Portugal Francia Que son los Los esperados Y el río Que hizo De Japón Que probablemente Se va a pasar Algo también En la región De México A partir de esto Tenemos nuevos Informes Para Chile Entonces Yo quiero Aguardar Para poder Seguir Con la exactitud De los informes Seguir con este Trabajo Que estamos Ya En parcería Con ustedes De Montero Y la red Haroldo Buenos días Una pregunta Me llama la atención De que Dos partes De nuestro país Que están muy cercanas Tanto la región De Coquimbo Como la región De Valparaíso Tengan conexiones Completamente diferentes Una con Guatemala Y la otra con Ecuador Entonces la pregunta Que me gustaría hacerte Es A raíz del sismo Que ocurre En otra parte Del planeta ¿A qué profundidad Viaja la migración Para no activar Otras zonas A medida que viene Desde un lugar Muy remoto Para poder llegar En este caso Por tanto En ejemplo A nuestro país Sí Buena Buena pregunta En primero Un saludo a ustedes También Que ya extraño La presencia Mira La diferencia Está en la variable De profundidad Los sismos Que pasan En otras partes Del mundo La profundidad Doscientos kilómetros Casi siempre Afectarán Antofagasta Entre doscientos Trescientos kilómetros De profundidad Cuando pasa algo Hasta sesenta kilómetros Estamos hablando De Coquimbo Sur de Perú Regiones Que están De alta profundidad Y cuando Hablamos Cosas Cercano A los Tien kilómetros Abajo Estamos hablando Para Valparaíso Región Metropolitana Todo Bajo De De Centos kilómetros De profundidad Es como que si una cordillera Es como para darle un ejemplo a la gente Es como que si la cordillera de los Andes En ciertas partes tiene cierta altura A medida que uno se acerca más Hacia la zona central Va disminuyendo esta altura Quiere decir que si eso yo lo invierto Si eso yo lo invierto hacia abajo Vendría siendo esas distintas profundidades Como para que Esa migración Que viaja Como dices tú A doscientos kilómetros Bajo el nivel de la tierra Vaya conectando Esos distintos puntos Y es por eso que Podemos entender que Guatemala Se relaciona a Coquimbo Y que Ecuador Se relaciona a Valparaíso Es así Perfectamente Perfectamente Yo creo que Ustedes Como ya Ya comprendió Estamos hablando De como si La 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 crosta Tuviese Las mismas formaciones De los Iceberg Que cuanto más harto Más profundo En los Mantos Yo creo que Esa es la manera Más fácil De darle explicaciones A los que Me escuchan De tu manera Perfecto O sea existe la deformación Hacia abajo También como existe Hacia arriba Exactamente Haroldo Atención Esto es para todas las personas Que se vienen sumándose A nuestra sintonía La verdad es que Pocas veces había ocurrido De un periodo De tantas llamadas Haroldo Maciel La razón Es muy sencilla Está temblando Tremendamente en el norte Ya los estudios De simbología nacional Dicen que Más del 60% De los sismos Que van en todo el país A lo que vamos del año Se están concentrando Una parte en el norte Es por eso que Se han ido dando Repetidas veces Una y otra vez Una gran cantidad De aciertos De mi querido amigo Haroldo Maciel Ahora La última vez que hablamos Por supuesto Ayer Cuando él Comenzamos a hablar Perdón Antes de ayer Que qué pasaba En la zona central Y él Se mete Digamos A su estudio A su mapa con cálculo Y dice Bueno La zona central Se va a ver Tiraba al paraíso No descarta Santiago Y que eso después Va a ocurrir en el norte Fue exactamente Lo que hoy día Despertó A gran cantidad De los capitalinos Cuando eran Alrededor de las 6 De la madrugada A las 6.41 Obviamente para ser exacto Una hora más tarde Vuelve a temblar en el norte Y quiero hacerte Esta pregunta Haroldo Porque mucha gente Me la está haciendo Tal como tú dijiste Este panorama De sismos multiplicados En todas partes Que van del 4 Hasta el 5 Va a seguir sucediendo Durante todo el día Durante toda esta semana Bueno Yo creo que los intervalos De tiempo Se van disminuyendo Ahora Ya que el propio norte A pesar de mucha Alta actividad Yo creo que se puede Intensar a disminuir Pero no se saca La posibilidad De La región Central Costa Y la región De Perú Esto habló Tanto en sur Quanto en norte Cercanía Cercanía De ecuador Que se puede Empezar La conocimos A partir De los próximos días Incluso Bueno Significante Bueno Lo que tú dices Haroldo Si uno va Se integra A nosotros Acá al panel De mañanero Yanil Leán ¿Cómo estás Yanil? Me quería bien Acompañándolos Aquí esta mañana Muchas gracias Por estar con nosotros Haroldo Porque tú hablabas De la zona Central Costera Bueno Este sismo De 4,9 Afectó justamente A Coquimbo Valparaíso Y la región Metropolitana También el de 4 A Liguera En la región De Coquimbo Una hora antes Y lo que alcanzamos A comentar De 4,7 Cercano a San Pedro Atacama A las 7 de la mañana Con 27 minutos Por lo tanto Lo que tú estás diciendo Se ha visto reflejado Digamos En el informe Que entrega El Instituto Del Servicio De Sismología De la Universidad De Chile Por lo tanto Esto Que tú acabas de decir Y que se ha visto reflejado Es lo que debiera darse De aquí A los próximos días Es decir Entre La región metropolitana Y el norte de Chile Estos sismos Que no debieran Superar los 5 grados En la escala de Richter Todo esto Para que la gente Que nos está viendo Por supuesto A esta hora De alguna manera Esté tranquila Frente a la posibilidad De que efectivamente Van a haber Una seguidilla de sismos Pero que no van a tener Características De algo un poquito mayor De terremoto Que puede generar Por cierto Mayor preocupación E incluso daño A la infraestructura Y a la gente ¿No? Sí, perfecto Juan Felipe Es que Lo que pasa Es que No significa Que deberán Sacar la La tranquilidad Se queda tranquilo Porque esto Es una cosa Que pasa en Chile ¿Sí? Y va a seguir pasando Por miles de años Así es Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es que Lo que me preocupa Más de que los temblores Lo que hablar La magnitud Es la profundidad La magnitud Hablo porque Los científicos Me pidieron Que se puede Mimo Que hable la magnitud Estoy hablando Esto para que sepan Solo Para los Para los Los silenos Lo que quiero decir Una vez que se tenga Una alerta En la tele Que se queden tranquilos Y que se Hagan En su cabeza Las cosas Que siempre Hacen Cuando tiene Temblor Y a propósito Perdón Haroldo Que te interrumpa Pero a propósito De la profundidad De lo que tú dices Y bajo esa lógica Que fue tema De nosotros El día lunes Exacto Y más allá De las diferencias De la profundidad Acá claramente Hay padrones De comportamiento Distinto Del sismo De 4 De 4.9 Y de 4.7 En San Pedro Atacama Que se han registrado Hoy Con intervalos De 3 horas ¿Por qué? Por la profundidad Porque el sismo De 4 grados A las 5.44 En La Higuera En la región de Coquimbo Fue a 46.6 kilómetros De profundidad Para que la gente Lo entienda Eso es tremendamente cercano Generalmente los sismos Se dan De los 180 kilómetros De profundidad Hasta los 270 Eso se siente O sea, este es ahí Arribita No, este es arribita Y el de 4.9 A las 6.41 Fue a 57.8 kilómetros Por lo tanto También de relativa Baja profundidad Por lo tanto Me imagino Que esto fue En la cercanía De la placa de Nazca Con la placa Sudamericana Es decir Hay un roce Sin embargo El sismo de 4.7 En San Pedro de Atacama A las 7.27 Fue a 237 kilómetros De profundidad Es decir Hubo un roce Hubo un roce intra Dentro Por supuesto De la placa de Nazca Por lo tanto Son comportamientos distintos Ese podría tener Otras consecuencias Le pregunto a Aroldo Ese de 200 kilómetros De profundidad Podría tener Consecuencias Para más adelante Que se empiecen a mover De abajo para arriba Esas placas Y podamos tener Más movimiento Que genere De otro comportamiento Esta diferencia Esta diferencia De comportamiento Que me hace Enviar Un alerta A Don Richard Hablando Mira Se pasa algo 4.7 A 200 300 kilómetros De profundidad Tranquilo Pero se empieza La posibilidad De tener 70 kilómetros 80 40 kilómetros Ya Bueno Ahí hasta 4 grados 1,5 Es un cimo Que se Es bueno Prevenir Yo creo que Cuanto más cercano Más atención Se debe mantener Bueno Y esa mayor atención Por la cercanía A la costa Por lo que hablaba Aroldo El otro día Exactamente Por la eventualidad Del efecto tsunami Posterior Por supuesto Porque a ver Siendo el país Más címico del mundo Fue el tema central De la conversación De la última vez Que lo hicimos con Aroldo Es que Nosotros Digamos Generalmente Ya hemos zafado Digamos En las últimas décadas Tres terremotos Bastante importantes La verdad Sin embargo De las que No podemos zafar nunca Es de los efectos De tsunami Como ocurrió Con el 27F Ahí claramente Digamos La entrada del mar O cualquier tipo De masa de agua Es finalmente Lo que se llevó La mayor cantidad De vidas En nuestro país Es también En Japón No cayeron tanto No murieron personas Por los derrumbes Sino por la entrada Del mar Finalmente Las calles urbanizadas Ese es el gran peligro Sí Solo para Para complementar Digamos A la conversación Que tenemos Con Aroldo Y de su preocupación Respecto a la profundidad Yo entiendo la lógica Porque la lógica Al menos en Chile Que a menor profundidad Habitualmente Son los sismos Cercanos a la costa A mayor profundidad Es al interior Sin embargo Hay un dato Que no hay que perder De vista Que en Chile Los temblores Intraplaca Es decir Que no son cercanos A la costa Han provocado Efectos devastadores También en la población Por supuesto No hay que olvidar Lo que pasó El año 2007 En Tocopilla Con un sismo De 7.7 Que generó Grandes pérdidas humanas Pero fundamentalmente Pérdidas en vivienda ¿No es verdad? Exacto Entonces No olvidar El terremoto Del año 39 En Chillán Que fue de menor magnitud Que el de Valdivia El año 60 Pero que generó Muchísimos más efectos Devastadores En la población ¿Por qué? Bueno Porque también Tiene ese efecto Entonces Por una parte Está O sea Dicho de otra manera No hay por dónde No salvamos de ninguna Por una parte Están los sismos A baja profundidad Como el que ocurrió En San Pedro de Atacama Y el que ocurrió Dicho sea paso Hace algunos días En Cerca de Socaire ¿No? También en la región De Antofagasta Que es a muchísima profundidad Dentro de la placa de Nazca Pero también está El derroce Cercano a la costa Que le genera Preocupación a Aroldo Y entendemos la lógica Porque eso De alguna manera Puede generar también Un efecto Tsunami Solamente tomando tus palabras El problema De los terremotos En nuestro país Es que Debido al comportamiento De desastre Está basado únicamente En la forma De la competitividad De las estructuras De cómo fueron edificados Obviamente los lugares El gran problema De los tsunamis Que era para complementar Tenía que ver simplemente Con que Un terremoto Digamos No pasa los 3 o 4 minutos Lo otro sigue sucediendo Digamos la hora Y continúan después Y es mucho más silencioso Y engañoso Y puede ser Un tren de olas Pueden ser 2 trenes de olas Pueden ser 5 trenes de olas O sea No hay un comportamiento Y no hay donde arrancar O sea Tienes que arrancar Digamos Con el otro Podrías zafar Solo quedándote en un punto Dentro de toda la información Que maneja el servicio Simológico De la Universidad de Chile Yo conversando con Sergio Barriento Pero es la máxima entidad Para el respecto Exacto Dice que desde la península De Taitao Si se puede llamar así Hasta el norte De nuestro país Existen Hasta la historia Actual Distintos comportamientos O sea Son franjas O fracturas Si se puede llamar así Sucesos que han ocurrido En determinados lugares Con extensiones de kilómetros Bastante extensas Como mil kilómetros Mil cuatrocientos kilómetros Pero después Comienzan Ponte tú Si vamos desde sur a norte Algunos trozos En los cuales no han ocurrido fenómenos Por darte un ejemplo O que el fenómeno Ha llegado en una escala menor Porque viene desde muy abajo La onda Ya Pero no se descarta Y estas son palabras De Sergio Barriento Que en algún momento Desde Arica Hasta la península de Taitao Todo eso Como daño Como fractura Se pudiese unir A miércoles Porque es la placa de Nazca Era en definitiva Una sola Y eso que está constantemente Golpeando al continente Por eso yo les decía Que en un par de Bueno En muchos años más La isla de Pascua Se va a adosar al continente Porque viene viajándose acá Son cada Un año Viaja siete centímetros Fenómeno de subducción Exactamente ¿Subduqué? Entonces Se va enterrando Una placa Debajo de la otra Y ese roce Es el que genera los sismos Exactamente Hay veces en que ese roce Se tranca Y cuando se tranca Se acumula energía Es que eso es lo que voy Y cuando se suelta Hoy día Es una muela Que se rompe Este trancazo Que existe en el norte Porque me lo explicaba así Con sus pruebas Así como lo estoy diciendo yo Como lo decía con la otra vez Que casi algunos Lo consideran una sola Está tan apretado Que se mueven como a la par Y cuando este trancazo Avanza Cuando ceda Cuando ceda Es porque efectivamente Hay que entender De que la tierra Es como cuando Si uno junta roca Una roca con otra Pueden llegar a quedar espacios Y cuando los brechas Y los espacios Para ejemplificar Lo que me decía él Pueden llegar a ser espacios De aire Y efectivamente La tierra Se va con todo Ahí la liberación Claro Porque la tierra Sigue moviéndose Sigue moviéndose Entendiendo Me dice Entendiendo que va a haber Esa liberación Hay que entender De que Ellos dan un rango Como máximo 200 años Y ya de la zona norte De 1877 Es lo que nos salvamos Pero puede ser mañana Han pasado 140 años O sea ya estamos dentro De un rango muy cercano A que esa zona Que vuelvo a insistir Que él lo denomina Una zona de estrés Mucho mayor que otras Efectivamente Está mucho más latente A que En la actualidad Será en algo mejor Mira si yo tomo Las palabras de Sergio Barrientro Que acaba de decir Juan José La posibilidad es entonces Si da un máximo De 200 años Y estamos en 140 Estamos hablando Aproximadamente De un 80% De probabilidades Que esto ocurra Ya Entonces por eso Está la preocupación Pero Pero más que preocupación Hay que estar ocupado Hay mejor ocuparse Que preocuparse Amigo mío Haroldo sigue con nosotros Por supuesto No está de más Recalcar que Estamos frente al hombre Que hizo famoso El sistema Por así decirlo Oficial Respecto A la capacidad De pronosticar sismo Un proyecto Que espera Ser en algún momento Reconocido por los gobiernos Gran labor y trabajo Que ha hecho Mi querido amigo Brasileño Haroldo Maciel Y que hoy día Una vez más Está hablando con nosotros Porque todo Todo lo que está sucediendo En materia de sismo Lo venimos anunciando Desde aproximadamente Una semana y media Y se ha estado cumpliendo Al pie de la leche Ahora Las personas que se ven sumando O sea estos digamos Porque los otros Llegamos más de un año Sí Dos años Dos años Y ahí obviamente Donde se han colgado Los demás Haroldo La pregunta es la siguiente Para las personas Que vienen sumándose A nuestra sintonía ¿Cómo sigue el panorama De acá hasta el fin de semana Que es cuando te perdemos Que no tenemos programas Para anunciar ¿Va a seguir temblando En el norte y centro De nuestro país Con similar intensidad O va a decrecer O puede que tengamos Una desagradable sorpresa Muy pronto Bueno Que se mantenga la tensión La región costa central La tensión sería Que va a pasar algo Y que estamos Aguardando las migraciones Hay posibilidad Esto siempre recordamos ¿Sí? Pero las migraciones Ya pasan A otro punto Que es norte de Perú Sur de Perú O sea Para ustedes También En el extremo norte De Chile Perfecto La tensión Con el extremo norte De Chile Exacto Y el sur Peruano Del sur Digamos De nuestro Gran país vecino Ok Sin embargo Ahora Te tengo que hacer La pregunta De rigor Que la gente Digamos Me hace Amigo Aroldo Ya explicamos Que los dos últimos Sismos Tienen que ver Con los temblores Antes presentados En Colombia Y en Ecuador Que por debajo Digamos Y dentro De la misma placa Terminaron afectando Los temblores De hoy día En la madrugada A las 6.40 y tanto Y a las 7.20 y tanto De la mañana de hoy Pues bien ¿Qué está pasando Afuera? Mucha gente Que ya ha aprendido De todo lo que ha escuchado De ti Aroldo Están fijándose En Rusia Japón Centroamérica La isla Fiji La isla Fiji La isla Fiji Por ejemplo ¿Cómo es el comportamiento El día de ayer Y hoy Respecto a sismo? Creo que hubo Un avión fuerte En Asia Una vez más Bueno Antes de una gran actividad Siempre hay mucha Harta actividad En diversos puntos Sí Aquí como estoy mirando La región De Rio Kiu De las islas Rio Kiu De Japón Que es Que no hay Mucha No hay mucho problema En tener un 5 o 5 Como sea allá Pero Los puntos Que son conexiones Para ellos Son Puntos que están Están conectados En México En la América Central Y esto Otra vez Que están conectados A Chile Entonces Lo que podemos hacer Es que Intervalos de vía Más O sea Podríamos Hablarte en directo Ya Y bueno Te puedo enviar Un correo Ya con Las Las primeras Con los primeros Informes De las De las Las posibilidades Con seguridad Perfecto Ahora Cuando tú decías Que claramente Estamos a día jueves Falta un día Para terminar Los días hábiles Que el comportamiento De Chile En tantos sismos Iba a ser De 4 Máximos Los 5 Tú hablabas De 4,5 Bastante seguido En la región Central Y hacia el norte Del país Ha ocurrido tal cual Y eso tú lo proyectaste Durante toda esta semana Esto Va a continuar La semana que sigue O debiéramos descansar La próxima semana Y todo esto Va a quedar solamente Hasta este próximo domingo Bueno Otros puntos Vamos a ver Está bien rojo Entendiendo La costa de México Y Chile Y Perú también Son países Que lo agarra en pleno O sea Todo Chile Está dentro Del cinturón de fuego Y gran parte Sobre todo Los círculos rojos Son los más potentes Claramente Agarramos un par Al menos En la zona central Que son los que nosotros Como país Porque estamos acostumbrados Les llamamos Sismos de mediano Baja intensidad En otras partes Digamos La gente sale a la calle Rascando Claramente Imagínate Venezuela se salva De 5 o 6 grados Acá la gente Se sigue rascando La guata Pero en otros lados Sales a la calle Es favorito Exactamente Don Profe ¿Cómo está Don Ivar? Que está hace rato Acá escuchando atento ¿Cómo está Don Ivar? Atento escuchando Y me demoré Nada más Creo que iba a sacar Un café No crean Y está ¿Entiende el portuñol De Aroldo? Estoy muy contento De estar contigo Aroldo No, no, no Aroldo Te quiero hacer una pregunta La verdad La verdad es que Por un lado Hemos recibido Algunas llamadas Yo personalmente Del norte de Chile Ya De muchos amigos Porque yo viajo Constantemente Y tan agradecido Digamos por estos Como avisos Que son a la larga Aunque no lo crea La gente Tranquilizadores Con respecto A que hay que saber A qué hacer Y a qué atenerse Exacto Preferible saber Que no saber Estar en lo desconocido Lo más terrible Que hay que nos piden De sorpresa La información Es lo que uno le da La libertad Libertad de elegir De partida Correcto Te quisiera hacer Una pregunta Aroldo Dentro de todos Estos parámetros Los conclusiones Y estudios Que tú has hecho Con respecto A decirnos Cierto Cómo podemos estar En una especie De rebote Con respecto A los sismos Y lamentablemente Terremotos Está considerado El desplazamiento Digamos De De los Continentes Probiamente tal Que son las grandes Bases Calcarias Que están desplazándose El continente Entero Porque una cosa Es digamos Las franjas Que están en ella Incerta Pero se ha comprobado Cierto Que los continentes Se están moviendo Constantemente ¿Es posible Que aquello que dicen Que 250 años No 200 250 años Pueda ser tan efectivo Como lo que está ocurriendo En este momento? Sí Claro Lo que Lo que estoy estudiando Lo que Lo que Estoy Estoy hablando De nuevo Son estudios Muy antiguos De gran Hombres De la ciencia Y lo siento mucho Que los científicos Algunos De ellos No tienen Conocimiento Como ya probaron Pero lo que estoy hablando Que no hay nadie Nuevo Y que los continentes Siguen se Se chocando Pero Lo que estamos Tratando de hacer Es hablar Que cuando se Choca un continente Con otro Los Respectos De esos Choques Medir La velocidad Con que se va A atingir O se va A rebotar En Regiones Diversas partes En el mundo Esto que estoy haciendo Exactamente Porque mira Lo que Aroldo De alguna manera Está estableciendo Quedado en la complejidad Que se está dando En la actualidad Es loco Hace un par de años Cuando conocimos A Aroldo Maciel Líder del ex Grupo Quai Red Alert Había una situación Sismológica Mundial Donde Era mucho más fácil Digamos entender Los fenómenos De desplazamiento Migración Símbica Después de que Comenzaron los terremotos Pa Haití Japón Chile Rusia Irán Se ha vuelto Tan compleja Esta situación Que necesitan Más factores Para seguir Entendiendo A cabalidad Incluso A qué velocidad Dejan los temblores Y saber con eso Con la precisión Que caracteriza Aroldo Dónde van a llegar En qué punto Y con qué fuerza Ahora La pregunta Que usted decía Si los continentes Se están moviendo Y como decía Juan José Si hay un fenómeno De subducción Vale decir Que la placa de Nazca Se está metiendo Digamos Dentro de la sudamericana En algún momento Se tiene que ceder A menos que Entendamos que el mundo Se estuviera achicando Sobre sí mismo Con un calcetín Que se envuelve Se está autocomiendo Tiene que tener un punto En donde Se va a tener que quebrar Se va a crear Otra placa probablemente Lo que pasa Que yo también Quiero que la gente sepa Que en un momento Cuando se produce El acercamiento También se produce El alejamiento Sí, claro Porque como son placas Que flotan Entonces cuando tú te estás Acercando acá Te estás alejando acá Para entenderlo Son cuotos Hay que flotan En los continentes Metros de desprendimiento De desprendimiento de glaciar Así es Cuatro metros Y la marca Si nos vamos A la orilla de la Antártica Estamos hablando De dos metros cincuenta También Son montones Entonces Tú ves que esto O está siendo La rotación Que hablábamos anteriormente Con respecto Al eje de la Tierra Y además Este acercamiento De costa Es un alejamiento Del continente Entonces eso Además Aprovecho de decir Que es también Prácticamente Lo que está relacionado Con el cambio climático Exacto Por supuesto Y en eso Están todos los científicos De acuerdo De hecho O sea Tiene relación Íntima Claro De hecho Muchas personas Que seguramente No han escuchado El nombre de Godwana Que es el nombre Casi místico Que se le da A cuando todos los continentes Hoy día cinco Estaban unidos Es el nombre La gente cree Que es el nombre Del grupo Que encabezada Quique Ney Claro El nombre Es concepto El grupo Se toma A propósito Que dice San Pate Exactamente Está hablando Del Pangea Pues muy bien De hecho Basta De niño Que uno le llamaba La atención Que el continente Africano Ese sacadito Que tiene Coincide con Digamos La salida De donde está Brasil Porque antes De ser alguno Y no se descarta Posibilidad Estaban unidos Y se rompió Todo Y se empezó A separar Y hoy día Los continentes Están como nosotros Los conocemos Procesos De miles De millones De años Con una tierra En formación Y que fueron Los grandes escultores Los grandes modeladores Digamos De las cordilleras De los continentes Son los terremotos Son la fuerza Digamos Que hace que hoy día La tierra Se vea Como lo vemos Apreciamos En un atlas O en un mapamundi Obviamente Digamos Estamos en una situación Estable Oye Salfa Otro elemento Perdón Otro elemento Que te fundamenta Eso es que también Cuando existía Evidentemente Por estudios geológicos El Pangea Que estas unificaciones De continentes Masas Impresionantes Aunque nuestro planeta Es así Relacionado con el cosmos Pero para nosotros Intensamente grande Es el que guió Evitar a un animal Y después de esta separación Todo pegado Así era la tierra Claro Vive otro Y el mismo animal Exacto Y no tiene ninguna lógica No tiene ninguna lógica Salvo que hayan estado juntos En algún momento Pero te da cuenta Brasil Si usted lo ve De color amarillo Está calzando justo Por debajo De lo que hoy día Conocemos como Continente negro O África Es un ejercicio Es un ejercicio Es como diría Alejo Carpentier De vuelta a la semilla Vamos a la enreversa En el tiempo Y así es como Más menos Deberá lucir Obviamente Digamos Las grandes explosiones Internas del planeta Que a veces Se sienten en la superficie Que nosotros Conocimos como Terremotos Temblores Han estado moldeando Como la cordillera De los Andes Ahora Amigo Aroldo La pregunta De rigor Tiene que ver Con lo siguiente Ya nos explicaste Lo que estaba sucediendo Afuera En los puntos sísmicos De otros países Que afectan al nuestro Y Chile también Por otra parte Te volvemos a hacer La pregunta Que muchas personas Me están cuestionando ¿Qué significa Que cada vez Todos los temblores Durante esta semana En nuestro país Sean a tan baja profundidad Porque la gente Comienza a escuchar Este Salvo los del norte Claro, exacto Y empieza a ver Digamos Para atrás Y dice 170 kilómetros Profundidad 180 Y ahora todos son 40, 50, 60, 30 ¿Eso es un indicio De algo? ¿Aroldo? ¿Aroldo me escuchas? Sí, ahora sí ¿Alcanza a escuchar La pregunta de Salfate? Este movimiento Que pasa No es algo Que sea normal Sí O sea, una cosa Que como se llama Anomalía Yo puedo decir Que algo Que no No tiene Un histórico Siendo así No te puede afirmar Con seguridad Pero yo estoy mirando Y creo que Los científicos De la UNEM Te pueden hablar En respecto de eso Creo que Sería lo más Apropiado Claro Porque ellos nos contaban Que haciendo patente Como dice Obviamente Aroldo Una anomalía Bueno Finalmente Lo que estamos hablando Es de que No hay un hecho histórico Pero es una anomalía Pero es una anomalía No tenemos en qué basarnos Para saber Que estas cantidades De temblores Que se acercan A la superficie Van a terminar Haciendo consecuencias De algo Entonces Obviamente La UNEM Y digamos Que tal vez Juan José Cuando habló con ellos Decían incluso Que tenían una serie De sismógrafos Con alguien Que te escribió Que estaban haciendo Cálculos respecto A este sistema Y que ellos también Estaban de acuerdo Solo sabemos Que el fenómeno Está ocurriendo Pero no sabemos Que va a desencadenar Porque esto No nos había pasado nunca Que el 80% De los temblores Se dan cerca de la tierra Toda la información Está a través De esta medición GPS Que hoy día Se sigue robusteciendo En toda la zona En toda la franja De nuestro país En definitiva Lo que Sergio Barriento Nos explica Que desde el terremoto Del 27 de febrero Del 2010 A la fecha Efectivamente Nosotros Nos queda por Llegar a estándares Como Japón Como Estados Unidos Pero Estamos de cierta manera Acercándonos A ser un país Muy preparado Al momento de Poder llegar a alarmas Preventivas A Él lo denomina Tiene un nombre particular Que en este momento No se me viene a la cabeza Pero ojalá De veras Es alarma Perdón Nosotros como país Tenemos que llegar Al concepto De alarma temprana ¿Qué quiere decir? Que nosotros En algún momento Nos vamos a convertir O esta entidad Reguladora y fiscalizadora Y investigadora Se va a constituir En que nos va a poder avisar A nosotros Con una cantidad de tiempo A lo mejor Muy mínimo Pero muy significativo Para mucha gente En algún tiempo A la fecha Ya robusteciendo Este sistema Pero eso depende De los monitores Que están ubicados Sobre Sobre ¿Qué pasa? Fíjate que al principio De año Te acordás Cuando estábamos En la terraza Y que No tenían los financiamientos Fundamentales Y finalmente Estados Unidos Se colocó con billetes Así como en lo particular Bueno El convenio Lo explica Sergio Barriento Japón y Estados Unidos Es súper interesante Lo que pregunta la Yanin Porque ¿Qué es lo que se busca Con esto? ¿Se busca anticipar El movimiento de tierra Política? Prevenir o posentender Por lo tanto Por lo tanto La pregunta acá de cajón ¿No era que no se podía prevenir? No Yo hago así nomás Esto es lo que nunca me ha cansado ¿Qué se busca con estos monitores? ¿Qué se busca con estos instrumentos? ¿Será entonces que Se va a realizar Esto que tú Lo que decías Con José Respecto al tema De la alerta O alarma preventiva Que es exactamente Lo mismo que ocupa El ONEMI Cuando se anticipa La entrada al continente De un sistema frontal Claro De la lluvia Con alerta amarilla Alerta roja En fin Y se toman Una serie de medidas Justamente previo a esto O como el volcán O como el volcán Ahora ¿Alerta roja? Ah no Claro Evacuemos a la gente La gran pregunta es ¿Con cuánto tiempo De anticipación se va a lograr? Y si es que se va En busca de eso Bueno entonces Si se puede anticipar Un evento simple O sea pero es que existe Si lo que pasa Que lo que él explica Que en los otros países Tanto Japón Como Estados Unidos Ellos tienen la tecnología Para hacer esta alarma preventiva O esta alerta preventiva De hecho un colegio Acá en Chile Lo tiene implementado Hay videos de Youtube También mi querido amigo De Luis Cierto Luis Díaz Que hace Kid de supervivencia Vende estas cosas Que te avisan Segundos antes Digamos hasta un minuto De cuando se viene un temblor Y según la frecuencia Y velocidad De las ondas Viene uno fuerte Entonces ese minuto Alguno puede salvar vidas De partida Las últimas muertes Que yo recuerdo En nuestro país Por fuertes temblores Fueron personas Que se asustaron Porque piensan Que se viene otro terremoto En cambio Escuchando esto Dicen Ah no Está temblando Pero es un minuto Perdona Felipe Lo que explica Salfate Tú lo explicaste la otra vez Y yo se lo pregunté Fuera de cámara A Sergio Barrient Tú sabes que la minería De nuestro país Tú lo señalaste Que tiene una implementación Tal De que ellos Pueden determinar A través de Sus explosiones Y sus movimientos De tierra Como el comportamiento Interno de la tierra Donde ellos Están trabajando Les puede generar Algún colapso En ese momento O en momentos posteriores Eso es entender el laboratorio O el sistema de trabajadores Bueno, tanto así Que si uno Ingresa a la página Del Centro Sismológico Nacional De la Universidad de Chile Dice que A las 00.45 de hoy Hubo un sismo A 50 kilómetros Al noroeste De la mina Coyahuasi O sea El punto de referencia Es la mina Coyahuasi Por supuesto Ya Y a las 6.41 de la mañana Del sismo de 4.9 Del que estamos hablando ahora Dice A 49 kilómetros al sur De la mina Los Pelambres O sea El punto de referencia Para el sismo Es la mina Los Pelambres Del que se trae Cobre En Chile A buen entendido Procas palabras Ahí está la forma de medición Escúchame Y te agrego un aporte Que fue lo que le preguntó A Sergio O José Y se hacen evacuaciones No durante Antes O sea Digamos Hay un sistema A un mínimo De establecer un pronóstico Saber Cómo viajan Las distintas ondas Cuando el terremoto Ya se está generando Y va viajando Hacia las superficies Haroldo Lo que te queremos decir Con esto Es que tienen razón Nos da la sensación Solo nos da la sensación Que tu modelo Se ha ido adaptando Y se ha ido tomando Pero Sin darles el crédito Primero a ustedes Y sin entregarle información De manera masiva A todos Porque Lo que dice Juan José Es súper cierto El problema Es que Esa información No llega A toda la gente Y no solo eso Sino que además La gente no sabe exactamente Para qué Y lo digo responsablemente Para qué sirve La red De monitoreo sismológico Que existe en Chile Para qué Para prevenir Para que Las mineras Se enteren Y salven La producción De los minerales Que están ahí Para que solo Algunos se informen O para que otros Se hagan gárgaras De los avances O de repente Ellos hacen Porque en términos masivos No llega Claro Pero de repente Ellos están No sé Si son los llamados Digamos A tener la Responsabilidad De filtrar Esa información Cuánto de esa información Debido a tantos movimientos Que ocurren todos los días Se la quedan ellos Es que ellos Ellos lo entregan Y cuánto entregan Que le pueda servir A la comunidad Que debería ser lo Nemi Porque también Podría ser un efecto Paniqueador Permanente en la gente Que a cada ratito Te esté tembrando el teléfono Como una alerta Tú tienes toda la razón Yanin Pero para eso Nadie viviría su vida propia Claro Pero para eso Existen organismos Civiles Como la Oficina Nacional De Emergencia Del Ministerio del Interior Que recibe Esta información Por parte de Sismología Que son los expertos En la materia Los técnicos Y ellos deberán filtrar Pero parece que no filtran nada Bueno Lo que yo les quería comentar Es esa alarma Que te avisa Y que comienza Es una campanilla Según Con la fuerza y magnitud Que viene el sismo Y a qué velocidad Empieza a sonar Ti, 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 ti O suena Ti Cuando suena Ti Bueno Ahí anda a ponerte Ojo a la puerta Aprieta Si porque eso Digamos se viene un temblor Cinco, seis Pero cuando suena Ti, ti, ti Te avisa A los de cuatro Ti, 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 profesor Ti, ti, ti Oye Pero solamente Digamos Lo estamos sacando De una página Obviamente Y los colegios Lo han implementado Cuando hubo el último Terremoto El colegio alemán Obviamente pudieron Digamos Las personas que estaban Cuidando esa hora Hacer la evacuación respectiva Porque contaban con este sistema Pero ojo Debo recomendar Lo más allá Digamos que venga muy de cerca La recomendación Que la mejor marca Respecto a esto Y el mejor precio De verdad lo tiene Luis Díaz Que nos ha acompañado Digamos En distintas oportunidades De Can Mañanero Y la ubicación Que hace De kit Survive kit Donde se instala Es súper importante Porque si se instala En un tabique En un tabique Va a sonar Porque va a sonar Hasta afuera Tiene que ser Concreto Firme Y todo lo demás Y le llega la información De parte Claro Porque viajan ¿Quién le envía la información? Viajan de sí Toma La información Se la manda El propio temblor Comienzan a viajar Las vibraciones Hay como tres vibraciones Que son lanzadas A la superficie Una de esas Son las que sienten Los perros Los gatos Antes de que lleguen Que son de baja frecuencia Y eso comienza a sonar Y tú tienes Tiempo Para levantarte Ponerte pantuflita Y irte a un lugar Y un movimiento Muy profundo A esos a 200 kilómetros De profundidad También se percibe Todo viaja Porque esos viajan Digamos Sí o sí Aunque sean perceptibles Físicamente Viajan de inmediato Y esa maquinita Lo aprella Oye siendo bien Fantasiosa Le quería preguntar a Aroldo Si existe La posibilidad Bueno Todo es posible Digamos Obviamente Poco probable Pero de que un Mega terremoto Mega terremoto Grado 10 Tenga la capacidad De fracturar Algún continente Fracturarlo Separarlo Y que se arme Una nueva Lista Que quedemos Divididos Entre mar Por lo menos Sismología de este país Te lo asegura No sé si Aroldo Te lo puede asegurar Aroldo Amigo Aroldo No escucha Ahora sí Se está cortando Pero Es posible Que yo tenga Comprendido De que hablo Mira Cuando pasa Algo Muy fuerte Yo tengo Hasta que pueda Mirar de nuevo Los reflexos Me pasa Entre 15 Y 20 días Hasta que Las acomodaciones Se queden Todas Para que pueda Mirar El comportamiento Normal De la migración Ahora Cuanto A que Esto puede desencadear Algo mayor Esto No hay Histórico Algo que A no ser En propio Chile En sur Donde se cambió Hasta la geografía Yo creo que Esto es una cosa Que no se podría predecir Tal ejemplo Claro De lo que pasó Para el terremoto Del 60 En Valdivia Y el 27 de febrero Del 2010 Bueno Eso que estás señalando Tú También lo dice Sergio Barrientos Perdón Yo me gustaría Citarlo siempre Porque Por supuesto Y el vocero Y explicándole A la Yanín Efectivamente Todos los terremotos No son hechos Aislados Que se constituyan Propiamente tal Por sí solos Son consecuencias De lo que viene Arrastrándose De la historia De centenares De años Hacia atrás O sea Quiere decir Que el terremoto De Valdivia Y esto también Son palabras textuales De él Es una consecuencia O sea Genera la consecuencia Del terremoto De Concepción Del 27 de febrero O sea Todo es una sumatoria Quiere decir Que lo que pasó En el año 1877 También Va a ser La consecuencia De lo que vaya a pasar En algún tiempo más En el norte de Chile Es algo que Es una campana Que repica Y no termina nunca Digamos Porque abajo Se me está moviendo Hay una cosa Que no sé Si me molesta decirle Pero lo voy a decir Nosotros hoy día Estamos evidentemente En nuestras manos Tenemos la tecnología Del acceso a la tecnología A menos de 24 horas Cualquiera de estas cosas Y con mayor razón Cuando se trata De algo tan importante Como lo que estamos hablando En cosas de minuto Profesor O sea Hoy día En un avión Y listo Tienes todo No podemos alegar Hoy día Decir Oye bueno Pero no teníamos El dinero para Por ejemplo Por eso suena Que no te lo va a entender Nadie Nadie Exacto De hecho lo dice el profe Esto que puede ser Un juguetito Tiene tanta tecnología Implicada Que es mucho mayor A la que se utilizó Los computadores Para mandar Un cohete a la luna Pero aún así Salfate Teniendo la tecnología Este país Ha sufrido algo Con una vergüenza enorme Que es el último terremoto En donde tú ves Que hasta el día de hoy Se habla De quienes son Los ciertos culpables Ciertos Quienes tienen injerencia Con respecto a esto Quienes fueron De alguna manera Poco profesionales Sobre el tema Sobre el tema El tsunami La negligencia La que hay en el mando De alguna manera Este cataclismo Está todo unido De la mano Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Yo tuve conversaciones Con amigos en el norte En donde te dicen No, sí Mira Nosotros podríamos informar Algo que lo que está Que lo que está informando Nuestro amigo Es de cuatro comitantes Que podría ser Pero no queremos Alarmar a la gente Y no queremos equivocarnos Pero mira Mira Te lo estoy diciendo Pero por favor Con familia Eso es Eso es lo que siempre hemos dicho No queremos alarmar Y no queremos equivocarnos Porque tiene un costo Entonces hay un miedo Te fijas Que desde esa fecha Desde el tsunami hasta hoy Con toda la tecnología En la mano Hay un miedo terrible Imagínate tú Ponte en este caso Yo estoy a cargo Del departamento de simbología De Chile Y de Cijería Y de Argentina Ya Con todo lo que ha pasado Y vengo yo Y nuestra tecnología Y tus cálculos Se dan un daño Mañana Entre mañana Y el martes Vamos a tener Un movimiento Podría Ya Pero es normal Sí, no, no No lo digamos Iván Podríamos Podríamos Porque aquí estamos En la probabilidad Y de hecho Haroldo siempre lo ha sostenido Completamente Nadie se va a acceder A decir en un 100% Correcto Evidentemente Hay rango Exacto Hay ángulos Posiciones El terremoto del 2010 Del 27 de febrero La información fue entregada A nuestras autoridades Donde el monitoreo En la zona del Golfo Estaba determinada Y los personajes Se lo entregaron Se lo entregaron un año antes Le dijeron Pero imagínate Tener a la gente un año Esperando un terremoto La calidad de vida Pero Podría haber Me ha venido muchas cosas Pero ahí está el filtro Pero es lo que dice El profesor Ahí está el filtro Pero no hubo ni filtro Si yo tengo un informe Que es preocupante Dos preguntas O sea O dos bases No queremos asustar Nosotros tampoco queremos asustar Lo decimos porque tengo información Y nos podemos equivocar Nosotros no hemos equivocado Porque hay una cantidad de factores Que ahí se influyen Y se suman Y terminan anulando Algo que se venía Pero nosotros lo hacemos igual Pero ellos por no hacerlo Ese informe Dijeron ya no, no No lo vieron Y finalmente Desde el 2010 hacia atrás Pero no hay que ir En nuestro país Y no se hablaba De toda vida humana Exacto Desde el 2010 hacia atrás Oye el acto dramático Que vimos en pantalla es No lo digamos Acuérdense Exacto Acuérdense Aquí va a haber un tsunami No lo digamos Es lo que te estoy diciendo Que son los graves Y no solo en un paper Están los libros Y los libros están ahí Porque los libros La gracia que tienen Es que permanecen en el tiempo Vamos a ver un video De cómo funcionan Estos detectores Mira Mira el red Míralo O bien escuchen Es el red Es imposible no escucharlo Mira Alerta sísmica claramente 20 segundos antes 20 segundos Y algunos están conectados Con un sistema Que te avisa Y te despierta Que pueden hacer Algunos más modernos Con tu celular Y todo En 20 segundos En Japón Ya tienen planificada La evacuación Exacto En nuestros días Dijeron que era En 30 segundos En Japón Y imagina 30 segundos Mira ahí empezó Me dio un temblor Y sabes por qué Porque eso como dice Iván Eso te ayuda A tomar tu mochila Que tienes un lugar Específico Cerca de tu casa Con monedas Para llamar Por teléfono público Con agua Con los zapatos Del terremoto Existe esa cultura Previa No existe Lo único que no se dio Fijo Es la respuesta A la benzina Exacto Por lo menos Mostrados radios Con dinamos Que no necesitan De pila Exacto Entonces la obviedad De las autoridades Siempre no Si la gente sabe No si la gente sabe Pero después de lo que pasó El 27 de febrero Cuando arrancó Y las autoridades De la armada Y del CHOA Obvio De la ONEMI Y de sismología Respecto a la información Que entregaron A quienes filtran Como decía Lenín Me sumo Devuélvanse a las casas Porque los calabineros Salieron con meláfonos No porque ellos supieran No Hicieron caso Su 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 Yo no confía Felipe Felipe Pero sabés que Tómalo La obviedad De la cual nos hacemos cargo Que tú dijiste Díganme Si no hay diferencia Que hay un terremoto Y usted Se despierta Por el terremoto Trata de prender la luz Wow No hay luz Se cortó Trata de entender Donde están las cosas Arrancar Ah Te avisan Te despiertas Prende la luz Te ponen las pantuflas El pantalón Sale Y ahí comienza a temblar La diferencia es avismante Sobre todo Para gente que vive En segundos pisos En edificios Etcétera Etcétera Es en el caso De un terremoto Por supuesto No pero aunque sea Un tembrón De característica Yo no sé Si yo quisiera tener Un aparato Que pite Cada dos días En mi casa Y que yo me tenga Que estar A las 2 de la mañana A las 4 de la mañana Tú lo regulas Y ahí tú le dices Avísame De 6 para arriba De 6 para arriba Correcto Ah ok Y tú ves Entonces Si me avisas El de 3 El de 4 El de 5 Entonces Si lo tuviera en Santiago No hubiera sonado En los últimos meses De hecho El robustecimiento ¿Cuánto cuesta ¿Cuánto cuesta Bueno? Está dentro De las prioridades Rubostecer El hecho De monitorear Los sismos Dentro del continente Sino que es Monitorear Todo lo que significa La alerta De tsunami Eso es Lo que hasta Hasta el 27 de febrero Estábamos Completamente Por llamarlo así Flojos O débiles ¿Me entendí? Entonces Si a la gente Hoy día Se le empoderara Como realmente A lo mejor Nosotros estamos Construyendo Con un granito de arena Podrían también Darle información En donde se construye ¿Por qué no construir ahí? ¿A cuántos metros De altura Hay que construir Y se viene la información Eso es lo que arraga Lo que no lo ocupa Entender ¿Qué suelo Estás pisando? Porque Sergio Lo explicaba Decía No es lo mismo Que tu casa Esté en una base De roca A que tu casa Esté en una base De arena Lo vimos en Santiago Que muchos sectores Aguantaron muy bien Pero sectores Como Puente Alto Como Huachuraba Que son completamente Bases de arena Las casas O los puentes Colapsaron Ahora Solo un dato A propósito De lo que decía Juan José Dentro de la Investigación Posterior Del 27 de febrero Del 2010 Por el tema tsunami Y que llevó a cabo La fiscal Solange Huerta Para establecer responsabilidades El periodista Escanio Cavallo En el verano Hizo una analogía Brillante De tres capítulos Si usted lo puede hacer Y véanlo En el diario de la tercera Están los archivos Donde él Compara La declaración Prensa Versus la declaración Judicial De cada una De las personas Que declararon En el caso Y por ejemplo Solo por ejemplo Quien estaba de turno Esa noche En el servicio Hidrográfico Y Oceanográfico De la Armada El Choa Bueno Esa persona En declaración judicial Digo En declaración judicial Yo no estoy diciendo Si haya dicho La verdad O haya mentido Simplemente estoy diciendo Que en declaración judicial Reconoció Que no era capaz De definir tsunami Entonces La pregunta de origen Porque hasta ahora Todavía no está la respuesta ¿Qué se ha hecho Después del 27 de febrero Y a qué velocidad? Porque lo que dice Juan José es verdad Con este término No se preocupe Sismología de la Universidad de Chile Efectivamente ha hecho trabajo El tema es que El gobierno central Con sus aportes Pero bajo presión Claro Le puso la velocidad necesaria Para modificar Y regular ese sistema Estamos en el país Más sísmico del mundo Y nos dejó Otra vez De manifiesto La situación De absoluta Ignorancia Descontrol Y desconocimiento De algo tan importante Para un país Como Chile Como es el comportamiento Sísmico Exacto Te das cuenta Tú como uno pierde Un poco lo que decía Salfate La confianza La confiabilidad Hacia los que se supone Que sí saben Porque a quién le voy a preguntar Y si a mí un carabinero Me dice No, no, no Devuélvase Devuelvelo ¿Quién le digo que no? Sí Porque algo sabe Algo le dijeron Y es mi autoridad Pero si me lo dice mi vecino Veremos Le digo ¿Estás seguro? ¿Te tomaste algo, vecino? Vámonos juntos El comandante En jefe Pero si a mí me dice La autoridad No se preocupe El comandante En jefe de la zona El contragmirante En retiro ahora Del nombre Siempre se me olvida Pero apellido es Maquiavelo Él En Radio Vivo Vivo Dijo Él Se citó el mismo Que el terremoto Y su epicentro Había sido Al interior del continente Error Y resulta Que no fue al interior del continente Sí Entonces la pregunta es ¿Cómo sabe él? Bueno Él hizo sus cálculos Y perdón Si lo dice él ¿Qué van a hacer Sus subordinados Para decir No, no, no Hay que esperar Lo que diga El instituto El instituto De sismología Estados Unidos Perdón Él es el comandante En jefe de la zona Y él dijo Lo dijo en Radio Vivo Vivo Están los testimonios Está ahí Está la grabación Está grabada Claro Bueno ¿Y cuál fue la orden De la zona naval? Informe a los carabineros Y a los funcionarios De la armada Y a los bomberos Que yo digo Que le diga a la gente Que vuelva a sus casas Y así Les puedo dar 500 más testimonios Que existen Que están públicos ¿Por qué no traemos Esas palabras Aquí Otro día Y las analizamos Podemos ser De hecho Hagamos el ejercicio ¿Sabes lo que pasa? Nuestro amigo Estaba en la casa En este momento Ah, sí No tenía que hacer Acierto No, no, de hecho Es más Juan José Yo no quiero que haga Que ninguno De hecho Juan José Lo he pedido Con el aconsejo Barriento El informe Que entregaron Un año antes Del terremoto Mucha gente está preguntando Haroldo Mucha atención Dos cosas Uno ¿Dónde vendrán finalmente Digamos Esta alarma sísmica? www.safetykit.cl safety con y kit .cl Ahí lo pueden encontrar Se van Se la instalan Y todo lo demás Y tengo una pregunta Haroldo mío Amigo mío ¿Me escuchas? Porque Ya Tengo lleno el twitter Acá de personas Que están preguntando Lo siguiente ¿Va a temblar En magnitudes similares Como ocurrió hoy día En la madrugada En nuestro país En la zona centro y norte Durante este fin de semana Te voy a pedir que Lo veas bien En tu mapa De pronóstico Y me conteste En un ratito más Porque Felipe Sí, porque Estamos hablando de sismos Estamos hablando de terremotos Pero fíjense Que hace muchísimo tiempo Pero se ha grabado En los últimos días La situación En la región de la Araucanía Específicamente En las comunas de Temuco Y Padre de las Casas Ellos están viviendo El denominado Terremoto negro ¿De qué se trata? A la vuelta de comerciales Vamos a estar hablando Aquí En Mañaneros Respecto a eso Que usted está viendo acá Que no es un truco Eso no es niebla Eso es contaminación ambiental Terremoto negro La Araucanía A la vuelta de comerciales Lo vamos a hablar acá Con la autoridad comunal Correspondiente Volvemos Una pausa Y ya volvemos Vamos a la nota Y por supuesto Vamos a conversar acá En el estudio Con el alcalde de Temuco Miguel Ángel Péquer Que ya está instalado Vamos al informe Y a la vuelta comentamos Esto no es neblina Tampoco polvo o tierra Sino que es La increíble contaminación ambiental De la que son víctimas Temuco Y padres las casas Problema que acarrean Desde hace más de 10 años Pero que hoy parece Acrescentarse Y estar en un nivel extremo Es el denominado Terremoto negro Que incluso Puede traer Problemas a la salud La contaminación En la Araucanía Parece estar ya En su límite Más peligroso Se han decretado 11 pre-emergencias Y 12 emergencias En lo que va del año Y el principal problema Es la utilización De calefacción a leña En las casas De la región Según estimaciones Entregadas por el alcalde De Temuco Miguel Péquer En un hogar promedio De esta ciudad El costo De la calefacción Por leña Alcanza Los 50 mil pesos Mientras que por gas Llega a los 300 mil pesos Mensuales Debido a este grave problema Desde el municipio Han comenzado Las medidas Para intentar Mitigar Esta gran contaminación Se ha hecho La reconvención De 3.500 estufas La entrega De 10 mil Envolventes térmicos La instalación De alrededor De mil filtros Especiales Para las chimeneas Y la entrega De medidores Para la detección De leña mojada En las juntas De vecinos Con el objetivo De aumentar La fiscalización Es precisamente La leña mojada La que más contamina Y lo peor Es que algunas personas Las venden húmedas Ya que así Pesan más El diputado De la zona René Zafirio Apuntó sus dardos Contra las autoridades Regionales Relacionadas Con el tema De hecho El parlamentario Pidió la renuncia De los secretarios Regionales Ministeriales De Medio Ambiente Andrea Filies Y de Salud Gloria Rodríguez Porque asegura Que ambas No han adoptado Las medidas Para garantizar La salud De la población Producto De la contaminación Mucha de la contaminación Muy terrible Cada día aumenta De hecho Hay casas Que tienen Dos estufas Y están Mezclando las dos Están mezclados Es nebulina Con humo Y no se ve nada Lo otro En la noche Nosotros llegábamos Yo llevo Con un dolor de cabeza En la noche Con la humadera Bastante fuerte O sea Se nota Caminar Salir Afuera No sé Creo que Es un problema Que estamos teniendo Y de alguna manera Tenemos que tomar Conciencia De lo que estábamos Causando Todo en el fondo Porque todos De alguna manera Portamos a esta contaminación Tengo que salir Tapado No se puede salir Después de las 6 de la tarde Sin Algo para la garganta La verdad Porque Al final Es estar fumando Salir Y estar respirando Ollín Que te llega Directo A los pulmones La espesa contaminación Dificulta la visión De los conductores Y transeúntes Tanto que Las autoridades Recomendaron A la población No salir Después de las 6 de la tarde Y evitar los momentos De mayor polución En el aire Las autoridades Ambientales Dicen que En 10 años Recién se podría Reducir En un 60% La contaminación Los especialistas Dicen que A esa fecha El número De enfermos También Aumentaría Dramática Dramática Que se vive En Temuco Y en algunas Otras comunas Aledañas Y también En otras zonas De nuestro país No solo en Santiago Está con nosotros El alcalde de Temuco Miguel Ángel Veque El alcalde Muchísimas gracias Por estar acá Con nosotros ¿Por qué se llega A ese límite? La verdad Es que nosotros En la comuna Ocupamos Prácticamente Exclusivamente Leña Para que les porcionar Y para también Para cocinar En muchos casos Más de un 90% De personas Es la forma en que Se califican Sin duda Tenemos más o menos 90 mil Fuentes de emisión En la ciudad Y más del 90% De las casas Ocupan Leña De alguna u otra forma Calefacción O cocina Pero entiendo Que el problema Es la leña húmeda ¿No es verdad? Principalmente Pero también Cuando una leña seca Se ocupa en artefactos Que no tienen las condiciones O artefactos Que tienen las condiciones Pero la gente No sabe usar Y ahoga el fuego Por ejemplo Para que le dure más La leña Durante el transcurso De la noche Genera mucho más Alcalde Es efectivo Que hay una recomendación Para que las personas No salgan de sus casas Salvo exactamente necesarios Después de la cena Se da una recomendación A propósito De que las condiciones Son malas Para circular Evidentemente A partir de las 19 horas Y hasta las 22 23 horas Se suspenden Las actividades deportivas Obviamente Pero en general No hay restricción Como tal Sino que solamente Una sugerencia Pero Miguel Ángel ¿Cuál ha sido El comportamiento De los centros hospitalarios Digamos O postas Respecto a los niños Que obviamente Consumen todo esto Cuando van al colegio Digamos Este aire Completamente pulucionado Hasta el momento De acuerdo a la información Que se me ha entregado De los centros De salud familiar Que son La atención primaria Municipal No hemos tenido Un aumento Sustancial Ahora En este último tiempo Lo que si Estamos preparándonos Para eventual situaciones Que vengan A propósito De tener Los médicos En doble turno De manera tal De poder Soportar Una eventual Llegada mayor De niños Y adultos mayores Alcalde No perdón Es que la prensa Habla de 200 personas Que diariamente Están siendo atendidas En el hospital De Temuco Por estas infecciones Respiratorias Es una cifra normal De 200 personas diarias Es no solo Por el tema del humo Sino que también Por la baja En las temperaturas Que es normal En esta fecha Digamos que se produzca En este tipo De situaciones Obviamente que el humo La va agravando Pero no está más grave De hecho El número de emergencia Y preemergencia Es menor Que las del año pasado Y de esas imágenes Impactantes Que estamos viendo ¿Cuánto es contaminación Y cuánto es neblina? La verdad es que La mayoría ahí Es prácticamente humo Algo se incorpora Neblina En las zonas Más bajas En el sector de amanecer Por ejemplo En la orilla del río Hay una zona Donde se incorpora Algo de neblina Pero el humo Es parte potente ¿A qué hora es peor? A partir de las 19 Yo estimo que Tipo 22 horas En los momentos Los árboles son una prioridad En la región ¿Cierto? Se están instalando Una cantidad importante De árboles Hemos estado plantando Hemos estado protegiendo Especialmente La especie nativa Usted hizo Acaba de hacer Una reestructuración En una calle Donde se instalaron Demasiados árboles En Javiera Carrera ¿Cómo se hace Esa compensación? Bueno Compensamos Instalando más de 10.000 árboles En otros lugares Pero claramente Con un porte Que no está relacionado A los árboles Obviamente Que no Los árboles Se plantan Con una Con una limitante Que es el hecho Que son pequeños La mayoría Digamos Es decir Efectivamente Para lograr La conectividad También Que tiene un tremendo Problema Se tiene pensado Alcalde Eso Porque evidentemente Si estamos hablando De un 90% De la utilización De leña Que lo encuentro Fantástico Por un lado Ya lo voy a explicar Por qué Pero el hecho De tener leña Implícitamente Está indicando La corta de árboles Entonces No es de ahora Estoy hablando De antaño ¿Cierto? Entonces ¿Cuánto tenemos Que estar esperando? ¿Cierto? Yo algo sé De la naturaleza En el sentido De que Hay árboles Para 70 Para 80 Y ciento Y tantos años También Salvo al pino Radiata O el pino Normal Que nosotros tenemos Los calipios El álamo Pero Pero resulta Que la población A veces no tiene Conciencia de eso Y corta leña Evidentemente Para usarlo Como combustible Que es lo que Tiene a la mano Y es además Como parte De la tradición Del sur Es así De Rancagua A Coyhaique Que esto no es un tema Que esté exclusivamente En Temuco Hay que tenerlo claro Iván Lo que sí está ocurriendo En Temuco Es que nosotros Tenemos tres estaciones De monitoreo Hoy día En las cuales estamos Efectivamente Determinando Las condiciones de aire Que estamos Restirando Y eso es lo que ha llamado Profundamente la atención A nivel nacional Y por supuesto También a nosotros Como autoridades En Temuco Nos preocupa tremendamente Este tema Ahora ¿Cuál es el plan De descontaminación Concreto que hay Alcalde? Porque yo me imagino Que esta es una situación Muy compleja Y ojo Esta es una situación Que se viene anticipando Hace mucho rato Esto no es nuevo Y de alguna manera Y de alguna manera Acá Yo no sé Si hubo desidia Por una parte Como se le acusa Al actual gobierno Si hubo falta de recursos Como se dijo En algún momento también Si es que no hubo Un plan de descontaminación Concreto Respecto a esta situación Que insisto Se veía venir ¿De qué manera Se proyecta esto Para buscar una solución? Mira Felipe Lo que pasa también Claramente Es decir Las mismas personas Que ahí escuchábamos La nota Que hoy día Atacan al gobierno Del presidente Piñera O al actual intendente Ellos fueron alcaldes Por ejemplo 12 años De la comuna de Temuco Y ya había contaminación Otras personas Que no han atacado Fueron intendentes Dentro de la misma Región de la Araucanía Este tema está presente Como digo De Rancagua Pero cuando usted Llega a ser alcalde ¿Sabe el problema? Lo sabíamos Lo empezamos a abordar Por eso que el 2009 ¿Y cómo se trabajó? ¿Y cómo se va a trabajar? El 2009 Generamos la unidad De medio ambiente De la municipalidad Hicimos la primera ordenanza De la leña Que gestionó Y determinó Que la leña Debe ser usada Con menos de un 25% De humedad En calefactores Que sean adecuados También Pero Entregamos por ejemplo A los vecinos Para empoderar A cada uno de los vecinos Las juntas de vecinos Medidores de humedad De la leña Hemos hecho Con el actual gobierno Desde el año 2010 En adelante Más de 10.000 Envolventes térmicos En distintas casas Casas y departamentos De la ciudad Hemos entregado también 3.500 estufas Para que sean usadas Adecuadamente Alcalde Le queremos agradecer El haber conversado Esta mañana Con nosotros En nuestro programa Y ojalá que esto De alguna manera Se solucione Lo antes posible Y que se termine Con este verdadero Estado de sitio Toque de queda Para muchas personas Que no pueden Movilizarse Por la comuna de Temuco Muchísimas gracias Alcalde Muchas gracias Por la invitación Y un afectuoso saludo A la gente de Temuco Que somos nosotros mismos Los que nos contaminamos Y somos nosotros Quienes debemos tomar La conciencia Para iniciar un gran cambio Para tener nuestras ciudades Contaminadas Bueno En el día de ayer Se realizó La audiencia De control de detención En contra del arquero De la Universidad de Chile Johnny Herrera Que ahí está En la imagen Recordemos que Él atropelló A una joven En diciembre Del año 2009 Provocándole la muerte Bueno Como señalábamos Ayer El portero De la selección chilena De la Universidad de Chile Se quebró Se emocionó No solamente recordando Lo que ocurrió ahí Pidió disculpas A la familia De la joven Sino que también Es un recuerdo Respecto a lo que le pasó A él como familia Porque su hermano También sufrió De una situación Similar Tenemos el testimonio De la madre Justamente De esta joven Que falleció Vamos a la nota Y a la vuelta Vamos a conversar Aquí en el estudio De Mañaneros Con el experto Criminalístico Francisco Pulgar Solo quiero Aunque me cueste Quiero Identificar y decir Que fue un accidente Obviamente Algo que uno tiene Que aprender A convivir Un accidente Que no se lo ha hecho A nadie Entiendo el dolor Que siente la familia De la De Macarena Lamentablemente Era yo El que estaba Pasando Ese día Se habla La madrugada En el tercer tribunal Oral En lo penal Se llevó a cabo El juicio Contra Johnny Herrera Por el atropello Y muerte De Macarena Casasuz De 22 años En diciembre Del 2009 El portero Se le vio Bastante afectado Emocionalmente Por recordar Lo sucedido Esa fatal noche Luego del atropello El tema Se agrava mucho más Cuando el Alcotez Marcó 0,46 Lo que para ese entonces Estaba conduciendo Bajo los efectos Del alcohol En su declaración Es el portero Dijo haber bebido Solo un vaso De vodka Un vaso promedio De 250 centímetros Cúbicos A personal Por indicar ¿Cuánto alcohol Tenía Si hay un vaso? 50 centímetros Puedo aproximadamente Un tercio Del vaso Con el hielo Puesto Aproximadamente Un crudillero Sí ¿Y el resto De la medida Que el equipo Tenía? Coca-Cola El aire El relato Del arquero En el juicio Comienza a tomar Más fuerzas Y es cada vez Más crudo Cuando describe El momento Del accidente Donde relata Que se había percatado De la muerte De Macarena Cuando el oficial Cuando el oficial Le dice Que había Vísceras En su auto Yo estaba Yo estaba Absolutamente Consciente De lo que Estaba conduciendo De forma normal Y fue algo Absolutamente sorpresivo De forma Efectiva Que fue una sombra Los elementos Los elementos Normativos Nos permitirán Acreditar La responsabilidad De la acusación Un dolor Que es difícil De describir Por lo que Nadie Le gustaría pasar Nosotros Nosotros hemos pasado Pero Te digo Las penuras Que hemos pasado Hemos sufrido Mucho Con esta cuestión Entonces Te digo Que Es penca La cara Se es general Al preguntar La herrera Sobre si sabía Cuanto Le afectó Lo sucedido A la familia De la víctima El contestó Que lo entendía Ya que Su hermano Murió En instancias Similares Declaraciones Que calan Hondo En la familia De Macarna Casasuz Y donde se vio Bastante afectado El portero La Universidad De Chile El que estaría Arriesgando Una condena De 5 años De cárcel Una multa De 15 UTM Y 24 meses Sin licencia Nosotros estamos pidiendo La pena máxima Asignada al delito Que es la pena De 5 años De presión Más accesorios Legal Y suspensión De la licencia Él está muy tranquilo Él Tal como Se le preguntó Su deseo Era prestar declaración Y en ese sentido Él Como si Actuado Durante todo el proceso Ha manifestado El máximo De colaboración En tanto Las redes sociales También fueron Foro de debate Donde personas Estaban a favor Y en contra Del futbolista Johnny Herrera Declara justamente Lo que es Una mezcla mortal Alcohol Más exceso De velocidad El que cree Que Johnny Herrera Es un asesino No sabe Dónde está parado Eso fue un accidente Y el día Que les pase A ellos Van a entender Solo 5 años De cárcel Y me pregunto ¿Cuándo se aprobará La ley Emilia? Yo pienso Que él sintió Que tenía Que emocionarse En algún momento Escogió ese Pero particularmente No lo percibí Sincero Más que emocionarse Yo creo que estaba Conmocionado Estaba Cuando una persona Enfrenta La posibilidad De la cárcel Que está frente A un tribunal Más que emocionarse Se conmociona Y yo creo Que Johnny Herrera Hoy día Estaba No emocionado Estaba Conmocionado Que es distinto Más allá De la culpabilidad Más allá Del juicio Que se vaya a dictar Finalmente Sin duda Debe ser Una situación De tremenda Conmoción Para Johnny Herrera Con esto No digo Que no esté pasando Lo mismo Con la familia Casasuz Que es la principal Afectada Pero yo no creo Que él ande feliz De la vida Teniendo un accidente Fatal a cuesta Que para nadie Es grato Matar a otra persona Menos si Por muy accidente Que le llama Por ahí Si es que no hubiera tomado Esto no habría ocurrido Fuerte relato El de Johnny Herrera En la primera parte Del juicio oral Por el atropello De Macarena Casasuz Describiendo cada detalle De lo sucedido En donde se le vio Bastante afectado Al contar el trágico momento Para la familia En tanto Es recordar nuevamente El desgarrador momento En que perdieron A su hija Para ambas partes Está en la espera De que la justicia Sea quien determine Ya que la audiencia Debe continuar Para una sentencia Final Bueno, estaba lo que ocurrió En el día de ayer Con el arquero Johnny Herrera Y claro De las cosas Que más se discutió Fue si es que efectivamente Su emoción No es verdad Es real O si fue parte De su estrategia Recordemos que él Permanentemente No había querido hablar Respecto a este tema Y ayer Reconoció El consumo de alcohol Incluso da el detalle Reconoció el exceso De velocidad Y pasase luces rojas Claro Me crucé con semáforos rojas De 80 km por hora Sin embargo Los especialistas Establecen que a menos De 93 km por hora No iba Bueno Y fueron Muchas las situaciones Que se dieron De manera Nueva Digamos En este caso Porque Como decíamos El arquero No había querido Hablar Está con nosotros Francisco Pulgar Experto criminalístico Bueno Hay harto detalle Que aparece hoy En la prensa Francisco Respecto a El golpe La manera Del choque Por donde cruza Esta joven Que finalmente Fallece Cuanto alcohol Tenía en el cuerpo Johnny Herrera Pero hay un tema Que me encantaría Si es que tú nos puedes aclarar Respecto a lo que hizo Un experto de carabineros Que llegó Al sitio del suceso Minutos después del accidente Y que él señala Que le llama mucho la atención El golpe Que recibe esta joven Con un vehículo liviano Que él bajo su experiencia Había visto esos efectos En el cuerpo Frente a choques Con autos de mayor envergadura Camiones O digamos Vehículos 4x4 Pero el automóvil Que la golpea Es un vehículo menor ¿Cómo se explica eso? Eso netamente Es por el tema De la dinámica Del movimiento del cuerpo Cuando son vehículos Muy Muy En este caso Bajos de punta Generalmente Los cuerpos Los toman Y los levantan Y toman mayor altura A mayor velocidad A mayor altura Toman estos cuerpos Y al caer Se producen El tema De las lesiones O sea Más que empujarlo Digamos Lo eleva por el aire Le hace como una rampla Funciona el cuerpo Como una rampla Propiamente Tal Y la actividad ¿No? Si Lo que me llama la atención Acá De que el funcionario Y la Ciat Termina un 93 km por hora Es un cálculo Claro No menor Es que dicen No menor A 23 km por hora Él ayer Delizó un 150 km por hora Si Pero cuando iba A la autopista Pero en el juicio Da cuenta El informe Ciat Que iba a una velocidad No menor a 93 Entonces Este tipo De agregos La limitación De la velocidad Es totalmente cuestionable ¿Por qué? Porque no se produce Huellas de frenado No se produce Una situación real De la posición final Del vehículo Que son elementos técnicos Que para nosotros Los especialistas Nos sirven Para determinar velocidad Y si te pongo El caso De Semana atrás Del caso De la agrupación Ciclistas con alas Que también muere Un joven Atropellado por una persona En estado abriada ¿En un túnel? ¿Fue? No En Bustamante Con Vicuña Maquina La Ciat Se declara incompetente Para determinar la velocidad Ahora quiero Quiero contratar un poquito La policía Francisco Porque el carabinero En cuestión Capitán Rodrigo Troncoso Dice que efectivamente No había una marca de frenado Ya que el automóvil Contaba con frenos ABS Pero se usó Pero se usó la huella De arrastre del cuerpo Para calcular la velocidad Herrera El arquero En cuestión Conductor del vehículo Dice que iba a 80 km por hora Y acelerando Ya El policía lo rebatió Y tras aplicar una fórmula Que toma en cuenta La carpeta de rodado La calzada Más la constante de gravedad 9.81 m por segundo al cuadrado Se estableció una velocidad En metros por segundo Que después se transformó En kilómetros por hora En ese caso Resultó ser No menor A 93 km por hora Dijo el capitán de carabineros Experto policial de la CIA Rodrigo Troncoso Cuando te hicimos Aquí Perdón Totalmente cuestionable Y te lo digo Totalmente cuestionable Por un trabajo empírico Que hace uno Y de hecho ya Yo he tenido casos En que me ha tocado trabajar Y revisar los informes de la CIA Y en juicio Hemos dado cuenta Que han estado mal hechos Entonces Esta fórmula que aplica Habría que revisarla Y ver Que tan efectiva es Y que tanto se ajusta A la verdad Técnica y científicamente Conformada No, según usted Es cuestionable ¿A favor o en contra Del arquero? En este caso A favor del Del imputado En este caso O sea Yo aquí Me baso netamente Respecto a la objetividad Por eso Me llama mucho la atención Que ellos En este caso Puedan determinar Velocidad Y no en el caso De estos chicos De la agrupación Ciclistas con alas Donde también pasó lo mismo Atropellan un conductor Lo proyectan 27 metros Y teniendo toda la información No da con la velocidad Entonces Este tipo de Determinación de velocidad Solamente por el arrastre Y dar cuenta Que los frenos ABS No dejan Marca Eso es mentira Eso Eso no pasa O sea Cada vehículo Yo citea Capitana Claro Yo si tomo cualquier vehículo ABS A 93 kilómetros por hora Y empiezo a aplicar El freno ABS La carpeta de rodado Con la fricción del neumático Si o si Va a dejar Va a dejar marca Ahora Me permite una cosa Perdónenme Y con el debido respeto Yo estoy pensando En las personas Que están en este momento Afectadas Ambos El que cometió El accidente Yo digo Está bien Todos los técnicos Ciertos Sacan conclusiones De velocidad De arrastre Rosa Altura El vehículo bajo El vehículo alto Pero aquí Igual está Una persona Fallecida Eso no es tan cuestión Entonces De repente Yo me pongo A pensar En que vaya 93 a 120 Perdónenme Vamos a decir Oye Pero igual lo mató También Pero estamos hablando De pruebas Que se presentan Frente a un tribunal Y si nos vamos Por el tema emocional Aquí tiene Dos tipos de tragedia Tiene una tragedia Por parte de la familia Que pierde Tiene una tragedia Por el lado de la familia De Johnny Herrera O sea Porque él ese día No creo que se haya levantado Oye hoy día voy a tomar Y voy a atropellar a alguien La voy a matar Entonces hay que ser súper Esa niña muerta También la debe cargar En su conciencia O sea A uno le cambia la vida O sea Mataste a alguien Acá El diario de las últimas noticias Pone Pone en su página Dos Las cinco pruebas De alguna manera Que afligen a Johnny Herrera Que lo complican Uno La cantidad de alcohol Lo veíamos en la nota Ahí está la gráfica Él de alguna manera También lo grafica En una muestra Digamos con su mano Él habla de vodka Y una bebida Hola light Uno y medio Dice Ella podía cruzar ahí Más allá Que en esa esquina De Avenida Osa Con Echeñique Un paso peatonal Demarcado No había semáforo Pero igual Ella podía cruzar En ese lugar Lo tercero Dice relación Con la velocidad Del choque Y ya lo hablábamos Y Francisco Pulgar Lo ponía en duda Con sus argumentos Lo otro Era sin impacto El cuerpo golpeó El capó Y el techo Al automóvil Como lo explicaba Francisco Y la CIA de Carabineros La sección investigadora De accidentes de tránsito Determinó que fue arrastrado A esa distancia Y finalmente ¿Por qué paró Johnny Herrera? Dice Se detuvo 323 kilómetros Del impacto El arquero dijo Que lo hizo Cuando se activó El airbag Del copiloto Y se levantó El capó Justo apareció Carabineros ¿Estas son pruebas Francisco Bajo tu expertise Necesarias Y claves Para un juicio De naturaleza? Pueden ser Presentadas al tribunal Pero totalmente rebatidas Aquí hay que tener en cuenta De que la primera prueba La presenta el Ministerio Público Correcto Luego va a venir La defensoría La defensa De Johnny Herrera Rebatiendo y cuestionando Todo y cada uno De los argumentos ¿Por qué? Si yo me pongo Como perito de la defensa Muchas veces me ha tocado Por ejemplo El tema del cruce Yo voy al sector Del sitio del suceso Veo qué tipo De rayado tiene Y si está debidamente Señalizado Como paso pedatonal Porque el funcionario Policial De la CIA Me puede dar Una interpretación Pero de él Entonces yo me voy A la ley Y veo Si realmente Debe estar demarcado Porque las demarcaciones De pasos pedatonales Deben cumplir Con un protocolo La otra vez Hubo un accidente En una pasarela Que pasó un camión Y chocó con una Con un paso Sobre nivel Y cayó Y aplastó un auto Y todos Dijeron Oye pero el conductor Que es responsable No se fijó Que no podía pasar No había señalización Perdón Todos los pasos Sobre nivel No están demarcados Y la normativa Obliga a la municipalidad A indicar De cuánto son las alturas Las alturas Son súper importantes Pero por supuesto Si usted va a Europa Y en Europa Y en Estados Unidos Todos los puentes Todos los puentes Con elevación Tienen cuánto es la altura Entonces el conductor Por lo menos Visualmente Sabe cuánto mide Y no al ojímetro Llega y se tira Francisco Yo sé que no es tu área Pero sí por tu experiencia Es habitual Que en ciertos momentos De juicios De esta naturaleza El que está siendo imputado En algún momento Muestre emoción Muestre de alguna manera Arrepentimiento Ileable A los familiares De la víctima ¿Se considera como una estrategia Es algo habitual Que a propósito De la discusión Que se ha generado Por el testimonio Que dio ayer Johnny Herrera? Mira, depende En temas penales Da para todo ¿Por qué? Porque depende Del tribunal que te toque Hay tribunales duros Otros súper flexibles Y otros totalmente indolentes Indolentes en qué sentido Que las emociones A ellos no les afectan Sino que solo se basan En los elementos técnicos Y científicos Claro Por ejemplo Los casos de abusos sexuales Claro Si pone una menor Una persona abusada sexualmente Y ahí dentro del trío Del juicio oral Una persona más sensible Que le llegue más Claro que va a afectar En el juicio De ese juez El tipo de emoción Que genere la víctima O un imputado Y eso lo saben Los abogados defensores Por ejemplo Como para hacer una recomendación Oye En este tipo de tribunales Tú podrías apelar Un poco a la emoción Pedir disculpas Claro, totalmente Todos los abogados Podría ser una estrategia esto Todo antes Saben quién está de juez Y saben más o menos Cómo se viene la mano Entonces se generan estrategias En este caso El derecho Ve todo lo que es La verdad jurídica Pero todos los términos De características De accidentes de tránsito Balística Toda la verdad técnica Es lo que hacemos nosotros Los peritos forenses Lo desarrollamos Y lo explicamos Yo rescato lo de la Doble tragedia Que mencionabas al inicio Francisco Porque sin duda Al ver Muchas personas Estaban justamente Comentando Acerca de que Podría ser una estrategia Victimizarse Hacer como el gesto técnico De que se te están saliendo Las lágrimas Por el dolor Y la pena ¿Cierto? Pero a mí no me queda Ninguna duda Que debe ser Una tremenda tragedia Para él Y para la familia También Nadie sale a la calle Con intención De matar a otra persona Por eso hay que tener Mucho cuidado Y sobre todo A la gente De cuando se muestran En los medios de prensa Víctimas O imputados Generando muchas veces Emociones Lo que pasa es que Llaman a tensiones Francisco Perdón la interrupción A propósito de lo que Pregunta Yanín Porque hay una contradicción Porque Johnny Herrera No solo mantuvo El silencio Durante todo el proceso Sino que además Tuvo una actitud Particularmente Prepotente Y déspota Ahora Tú me podrás decir Es que a lo mejor También esa actitud Era una estrategia En su momento Le dijeron Actúa así Y después Cuando tengas que hablar Emocionate Puede ser también Bueno Vamos a una Vamos a seguir conversando Por supuesto Sobre este tema Francisco Y también Vamos a mostrar El testimonio De la madre De Macarena Casasuz Hace instantes No más La madre De esta joven Que fue atropellada Por Johnny Herrera El año 2009 Que perdió su vida Vamos a la pausa Y volvemos Con ese testimonio Bueno Estábamos hablando Respecto al testimonio De Johnny Herrera Quien atropelló Una joven En la comuna De la reina De la reina En diciembre Del año 2009 La atropelló Y posteriormente La asesinó Ayer Fue la audiencia De juicio oral Y el arquero De la universidad De Chile Que están viendo ahí En imágenes Entregó su testimonio Reconoció Que había consumido alcohol Se mostró emocionado Lo que ha generado Por supuesto Distintas discusiones Si es que eso Efectivamente Fue algo espontáneo O si fue algo Premeditado Por su defensa Él arriesgaría Y digo arriesgaría Hasta cinco años De cárcel Estábamos con Francisco Pulgar Experto criminalístico Analizando justamente Las pruebas Que presentó La defensa De esta joven Y por supuesto Los testimonios De personas expertas Como por ejemplo Este capitán De carabineros De la CIA Francisco A ti te parece Que estas pruebas Que las analizamos Son las fundamentales A la hora De establecer Responsabilidad De Johnny Herrera O hay que esperar Más pruebas Todavía Para lograr Establecer Su efectiva Responsabilidad A ver Personalmente Y esto hablando Del trabajo Que he hecho En otros peritajes Y metapericias Que he hecho Con el informe De la CIA Creo que falta Todavía Falta bastante Y sobre todo Porque el informe De la CIA Me gustaría ver Lo que va a presentar La defensa Son súper cuestionables Además estábamos Viendo una fotografía Ahí del sitio Del suceso Que tampoco Es contemporánea Y tampoco Es sujeta a la realidad Y aquí voy con esto Cuando tú exhibes Un sitio Del suceso Tiene que ser En el horario Que corresponde En este caso Estamos viendo Que muestran una foto E indica Este es el cruce Claro Luz de día Pero el accidente No fue en el día De hecho Y en Vespucio Se ha intervenido El pavimento De los años anteriores Claro Entonces ¿Cuál es el gran problema En esta situación? Que aquí estamos viendo En esa fotografía Estamos viendo No sé A 15, 20 metros En el día Pero vámonos a la noche Bueno Vamos a ver cuántos looks De iluminación tiene Y cuál era el cono De visión real Del conductor En ese sitio Vimos el testimonio De Johnny Herrera Lo conocimos Generó debate Y ahora le vamos a presentar Lo prometido El testimonio De la madre De Macarena Casasuz Esta joven Que murió Atropellada Por Johnny Herrera Aquí está Hubo un accidente Y que mi hija Falleció En ese accidente Siento que Se me van las fuerzas En las piernas No lloro Pero colapso físicamente El funcionario Muy conmovido Por La forma en que estoy Físicamente Me ofrece Acompañarme Al Instituto Médico Legal Donde tengo que ir A reconocer El cuerpo De mi hija Fallecía Esperando La llegada Del cuerpo De mi hija Había muchos Periodistas En la calle Y A través De las voces De ellos Me informa Que mi hija Había sido atropellada Por un futbolista Y que su cuerpo Había sido Destrozado En cuatro partes Fue el momento Más difícil Dentro de este De toda esta información Repentinamente Aparece una funcionaria Al Instituto Médico Legal Para informarme Que ya está llegando El vehículo Por los restos De mi hija Me abraza Y me dice Que me recomienda No verla Que me quede Con Mis recuerdos De mi hija Macarena en vida Después de esto Lo doloroso Y agotador De enfrentar Un cajón Donde estaba Mi hija Sellada Después del funeral Me enfermé De pena Me tuve que Trasladar A la Serena A la casa De mi padre Ese es el testimonio De Javiera Matamala La madre De Macarena Casasuz Ella de alguna manera Relata En una primera parte Del testimonio Que usted Acaba de ver Los momentos Inmediatamente Posteriores A que ella se entera Del accidente De su hija El diálogo Que tiene Con funcionarios De la policía Y bueno Todas las recomendaciones Que le dan Respecto a Ir a reconocer Su cuerpo Al servicio médico legal Y en las condiciones En que esta joven Finalmente falleció Mira Yo quiero hacer una aclaración Y también para la gente Que está mirando Que uno como profesional Toma los casos De manera objetiva Analizando los temas De carácter técnico Que es un poco Lo que estamos haciendo acá Porque estamos viendo La parte técnica contigo Y estamos también Mostrando el testimonio humano Y lo que significa Para una familia La pérdida De una hija Atropellada Y el testimonio Del tipo Que salió ese día Claro Con copete Y que no tenía Intención de matar Pero finalmente Igual mató a una joven El tema es que las sanciones Deben Y yo voy a Digamos Ponerme la veridad De aquella gente Que no debe consumir Y que el castigo Para aquellos conductores Ebrio Tiene que ser Mucho más potente Debe haber una señal Mucho más fuerte Para castigarlo Porque no El andar en un vehículo Bajo los estados Del alcohol Es andar con un arma Con el disparador Atrás Que en cualquier minuto Se te dispara Que dicho sea Paso Perdona Francisco Que te interrumpa Johnny Herrera Fue detenido Posteriormente En Maistencillo También le hicieron El control Y conducía Y conducía A esta obredad Posteriormente La elección No estaba El tema De la declaración De acá De la madre De la señorita Casasuz Quien paz descanse Lamentablemente Es un aporte De carácter emocional Pero no aporta Elementos de carácter técnico En la investigación Siendo súper frío Y perdónenme A lo mejor Mucha gente No me va a entender Pero para el tema De la investigación Para el tema Del juicio Es lo que pasó Es querer Sensibilizar un poco Al tribunal Y querer demostrar También lo que a ella Le pasó Y lo que sintió Que me parece legítimo De la lógica También del juicio Pero el padre Nosotros lo vimos recién Cuando estábamos partiendo Este tema Hace una declaración Que para mi gusto Es digna de analizar Pero lo hace la prensa Lo hace la prensa Ojo Sí, estamos claros Donde él Deja Como a entrever De que el proceso No fuera lo suficientemente Claro o transparente Es que Saben lo que ocurre Y me voy nuevamente Y perdónenme El caso de La agrupación ciclistas Con alas Que el último que tomé En ese caso en particular Se condenó Cuatro años Y un día De pena remitida A una persona Que había chocado Previamente un vehículo Se había dado a la fuga Y era seguido Después atropella A este joven Lo proyecta 27 metros Choca un segundo vehículo Sigue fugándose Y choca dos vehículos más Y su condena Hoy Es pena remitida Con firma mensual Entonces Si tú te das cuenta Claro Ahí hay un nivel De frustración Para la familia De injusticia Y totalmente De injusticia Pero también Francisco Se entiende La lógica De la familia De esta joven Que primero Ven una actitud Y esto perdón Pero están los archivos Acá yo no estoy haciendo Una interpretación Estoy haciendo Una descripción Hay una actitud De Johnny Herrera De prepotencia De indiferencia Frente a una situación Dramática Tú me podrás decir Estrategia de la defensa Ok Pero cuando uno habla Estrategia de la defensa Tiene que ser Para los dos lados Digamos En dos situaciones Cuando llora Y cuando es indiferente Entonces Y después Detenido otra vez Bajo el consumo Bueno, legítimamente La familia Este tipo Iba curado Atropelló a mi hija La mató Tiene indiferencia Y después Y después de eso Termina llorando Vamos a ir a una breve Breve pausa comercial Y a la vuelta Vamos a continuar Viendo el testimonio De Javiera Matamala La madre De Macarena Casasuz Esta joven Atropellada Por el conductor Y arquero De la Universidad de Chile Johnny Herrera Tenemos más declaraciones A la vuelta De esta pausa comercial Una pausa Y ya volvemos Bueno, lo prometido La segunda parte Del testimonio De Javiera Matamala La madre De Macarena Casasuz La joven Que murió atropellada Por el conductor Y arquero De la Universidad de Chile Johnny Herrera Aquí está su testimonio Hubo un accidente Y que mi hija Falleció En ese accidente Siento que Se me van Las fuerzas En las piernas No lloro Pero colapso Físicamente El funcionario Muy conmovido Por La forma En que estoy Físicamente Me ofrece A acompañarme Al Instituto Médico Legal Donde tengo Que ir a reconocer El cuerpo El cuerpo De mi hija Fallecía Esperando La llegada Del cuerpo De mi hija Había muchos Periodistas En la calle Y a través De las voces De ellos Me informa Que mi hija Había sido Atropellada Por un futbolista De que su cuerpo Había sido Destrozado En cuatro partes Fue el momento Más difícil Dentro de este De toda esta información Repentinamente Aparece una funcionaria Al Instituto Médico Legal Para informarme Que ya está Llegando el vehículo Con los restos De mi hija Me abraza Y me dice Que me recomienda No verla Que me quede Con Mis recuerdos De mi hija Macarena en vida Después de esto Es Lo doloroso Y agotador De enfrentar Un cajón Donde estaba Mi hija Sellada Después del funeral Me enfermé De pena Me tuve que Trasladar A la Serena A la casa De mi padre El día anterior Macarena Se aprontaba A salir Con unos amigos Y su amiga De siempre Patricia Macarena Era una estudiante Universitaria Muy esforzada Estudiaba Arquitectura En la Universidad Finisterra Era una niña alegre Muy solidaria Y tremendamente Esforzada Su sueño Era terminar Su carrera Le encantaba La universidad Su compañero Sus profesores Ese año 2009 Había sido Un año Tremendamente Exitoso Había viajado A Estados Unidos Y había sacado Sus ramos Más difíciles Como estudiante Era tremendamente Respetuosa Hasta la exageración Para mí De cruzar Por pasos Habilitados Esperar El semáforo Para peatón Aunque no pasaran No se viera nada Siempre Tenía esa característica Que de repente Uno se reía de ella Por eso Por ser tan respetuosa De los cruces De peatón Bueno El testimonio Es súper potente Porque de alguna manera Ella recuerda El momento Lo que ocurre Después De hecho La familia Ella con su marido Se van a la serena Porque cualquier cosa Que ocurriera acá En Santiago La prensa Por cierto También le generaba Molestia Porque hacía recordar Justamente El momento De la muerte De su hijo La memoria emotiva Es donde fluye Y la verdad Que es muy difícil Digamos No empatizar Con ese tremendo dolor No se trata Solo de perder Una hija Sino que las circunstancias En las que ocurrió Digamos De no volverla Porque Es difícil De ser para ella Tanto tiempo después Estar enfrentada En esas condiciones En el tribunal Digamos De cara A los jueces Frente Al hombre Que le quitó la vida A su hija Cierto Y tener que revivir Esos momentos El padre Hace referencia Dominar el dolor Y la cantidad de sentimientos Que administrarla Yo creo que tiene una carga De frustración mayor Ellos Porque más allá Del accidente De cuando se da Es la agravante Que se produce Posteriormente Cuando a Johnny Herrera Lo detienen nuevamente En esta hora Entonces Ese Ese Digamos Argumento Es para ellos Como Él se está burlando De nosotros Se está como burlando Entonces Eso yo creo Que le genera Una carga Mucho más de rabia A ellos Y yo creo Que a mucha gente De la sociedad Pero como los jueces No son capaces De poder entender O analizar La estrategia Porque si esto Llega a ser Una estrategia Vista y paciencia De que hay una familia Que tiene la pérdida De un ser querido En definitiva ¿Cómo no son capaces Vuelvo a reiterar De esa estrategia Porque si Felipe lo señala Como una estrategia Que el tipo Se viene a emocionar No, podría Yo digo podría Yo creo que todo esto Dentra de la categoría De la subjetividad Como una subjetividad Pero porque Claramente En una primera etapa El tipo demuestra Otra posición Otra postura Sí, pero es que mira Acá Estamos hablando Solamente de temas subjetivos Aquí los jueces Y en este tipo De resoluciones No va a pesar Tanto el tema emocional Sino que van a pesar Las pruebas técnicas ¿Iba en esta obrida Juni Herrera? Sí, iba La peatón ¿Iba en esta obrida? Sí, iba ¿Iba a exceso de la Ocía? Sí, iba Y estamos esperando La prueba de la defensa Más allá Si iba a 93, 90 Pero no iba a exceso de la Ocía La peatón cruzó En un paso habilitado O no Pero, ¿saben qué? Yo encuentro que hay algo Muy importante O sea, como tú mismo Decía Felipe Estamos a puertas Del fin de semana Como todos sabemos Muchos jóvenes Con permiso Sus padres Sencillamente Porque están inaugurando Su mayoría de edad Van a ir a tomar Van a ir a carreter Con sus amigos Y sabemos Por estadística Que de los jóvenes Que en dos días más Van a salir En nuestro país A visitar a su amigo A pasarla bien No van a volver a sus casas Porque se van a encontrar Con un escenario similar Entonces viene la pregunta ¿Por qué es tan importante esto? Uno La declaración de la madre Frente al terrible espectáculo Que muchas personas A diario se enfrentan Y por otro lado Las personas que Cuando vayan a carreter En su auto Pásen las llaves O derechamente Digamos Tomen otro sistema De locomoción Porque podrían Quedar en la vida Alguien Y como decimos Cuando hay una tumba Cuando hay una tumba De una persona En esa tumba Hay dos cuerpos Por lo menos La persona fallecida Y la madre Que no logra Encontrar consuelo El padre Que como él decía Tiene que verle la cara A este hombre Digamos con un disgusto Terrible Pero así en la justicia Que son muertos en vida Así en el sistema Entonces cuando matan A una persona Son muchos más Lo que arrastra Y la carga De matar a alguien Porque está claro Que Johnny Ray No quería matar a alguien Pero esa imagen Lo va a acompañar En sucesivas pesadillas Y todo lo demás Y es por eso Que el llamado de atención Es hacer responsable A aquellas personas Que manejan Y por otro lado A cuidarse una vez más En algo tan cotidiano Y sencillo Como es cruzar la calle Bueno También es importante Hacer mención De que aquí Las penas Deben ser un poco Más castigadas Deben haber penas Más duras Y también Que el acceso Al consumo de alcohol Como hoy Están en boca Hasta el tema Del consumo de la marihuana El alcohol Es una droga lícita Que debe ser regulada Que no puede ser tan fácil Y provoca esto Retrasa los sentidos Justamente Y provoca este tipo De situaciones Que son totalmente Evitables Teniendo una cultura Alcohólica Entre comillas Ahora Dale No, con respecto A lo que comentaba Francisco Acerca del endurecimiento De las penas En caso de muerte Luego de haber sido Impactada por una persona Que conducía bajo los efectos Del alcohol Felipe, te pregunto a ti Porque desconozco ¿En qué va la ley? Emilia En lo que habitualmente pasa Como nosotros lo planteamos En este programa Cuando pasó lo que pasó Con esta niñita Vinieron las urgencias Los parlamentarios Corrían por aquí y por allá Se consiguieron sus asesores Presentaron el proyecto Y adivina qué Está en proyecto En reposo En reposo Está en proyecto Entonces Que cuánto se va a avanzar O no va a avanzar El conductor Recordemos que Mató a esta niñita Está con arresto domiciliario Recordemos que lo analizamos acá Él pasó de firma A arresto domiciliario Está en su casa Está arrestado Sí No puede salir Sí Está privado de libertad Sí Pero está en su casa Que dado el hecho Alguien podría considerar Que parece un premio Pero ahí está Claramente O sea El tipo vive con toda su comodidad Y todo lo más Yo o sea Simplemente no quiero cuestionar La justicia Sino que derechamente Hay un dolor Hay un dolor Que embarga A dos personas Son dos padres Que no van a poder visitar Nunca van a poder hablar Con su pequeña Digamos No van a ver Tener hijos Etcétera Entonces se corta Una cadena Y es una forma antinatural Se espera Que el abuelo muera primero Luego el padre Y luego el hijo Cuando es al revés Créeme Digamos que no hay comprensión Ni alma Ni pecho humano Que pueda contener eso Fíjate que La verdad que me estaba fijando Escuchándolo atentamente a ustedes Y me llamaba la atención El arresto domiciliario Aparece Aparece la titulación El rótulo Lo cierto La descripción de los hechos Aparece como terrible Porque arresto Yo no imaginaba otra cosa Cuando me acuerdo Por primera vez Empecé a escuchar Estas terminologías Pero no es más que En el fondo Seguir haciendo una vía normal Y quizás ir a firmar O hacer algo muy Sin poder moverte En el bosque A las 15.30 horas Seguirá en el bosque Casi esquina de Carlos Antunes Y posteriormente Sus restos van a ser crevados En el cementerio Parque del Recuerdo Muchas gracias Iván Arenas Francisco Pulgar Muchísimas gracias Y este aplauso es para la Julia Para su familia Y ayer Nos vemos mañana Chau chau